Hoy les quiero presentar a una mujer creadora, artista, rebelde, innovadora, cuestionadora, una mujer con 81 años de vida y una larga carrera en las artes plásticas. Les presento a la española Concha Jerez. Su infancia la vivió entre el desierto del Sáhara y Madrid y muy joven empezó a estudiar piano, pero poco a poco le fue interesando la política y la estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Para la década de los 70s se dedicó al arte y en 1976 inauguró su primera exposición que se llamó Autocensura, porque el tema de la expresión y los medios de comunicación es uno de sus favoritos. Su especialidad es la instalación y en particular la instalación interactiva, enriquecida con aportaciones como videos, fotografías, sonidos. Por ello, en 2015 ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas, que recibió por su dimensión pionera en el uso de tecnologías y por ser representativa de una generación de artistas que ha marcado el tránsito de la era analógica a la cultura digital, con sus investigaciones, creaciones e innovaciones. Fíjese, ya está padrinando este salto. También es una practicante del arte sonoro y algunos testimonios de su trabajo están en nuestra Fonoteca Nacional, aquí en México, en la historia del arte sonoro. Tiene además la medalla de oro al mérito en las bellas artes y el premio Velázquez. Es pionera del performance en España. Y a sus 81 años continúa creando y reflexionando sobre la realidad que le toca vivir. Dijo recientemente, tiene que hacerse un esfuerzo importante en la sociedad española para valorar el arte y la cultura. Es un problema que tenemos muy grande. Y en qué revierte en que los políticos, que no son especialmente cultos, se dejan llevar por esa inercia. Dicen, a la gente, ay, a la gente no le interesa el arte. Y dice, concha, ¿pero qué se está facilitando en los medios, especialmente en las televisiones? Se facilita la incultura. A las horas fundamentales ponen basofia en la mayor parte de las cadenas. Esta lucha ahora en las redes por ser famoso, por tener no sé cuántos seguidores, ¿qué le va a dejar al mundo? Se pregunta esta artista plástica. No deja nada. Nos ofrece solamente personajes rotos. Dejamos a Concha Jerez, dejamos a Concha Jerez en nuestro muro de la fama, nuestro espacio internacional que visibiliza las aportaciones de las personas adultas mayores en el desarrollo de nuestros países. ¡Disfrútenla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!